Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles, como siempre. Oiga, pues, finalmente llegó el momento. El Instituto Nacional Electoral determina el día de hoy en una sesión pactada a las 10 de la mañana, que por supuesto no es la última palabra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió al INE a tenerse a las consecuencias si cancela la revocación de mandato y ya lo pacta. Es decir, el día de hoy tiene una reunión del Consejo General del INE para suspender las acciones de la revocación de mandato. Las cosas no pararon ahí. El INE, a través de Ciro Murayama, de la Comisión de Quejas del propio Instituto, determinó quitar a 600 promoventes de la consulta ciudadana, que es la revocación de mandato. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Bueno, creo que ya fue suficiente. Creo que es el momento de que los diputados y diputadas, aunque sea la Comisión Permanente, determinen qué es lo que sigue con este instituto. Está claro cuál es el objetivo, pero se topan con una decisión, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interesante el tema porque esto ya se veía venir. Solo hace crisis y es el momento de tomar decisiones. El INE ha decidido posponer de manera indefinida la revocación de mandato. Es el primer paso. ¿Para qué? Para evitar que se lleve a cabo esta consulta ciudadana. De tal forma que el INE considera que si no les dan poco más o casi más de 3 mil millones de pesos, no realizan el ejercicio democrático. Ya bajo esas condiciones, aunque les den el recurso, ya está viciado de origen. Vamos a ver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene las facultades necesarias, más que las diputadas y diputados que se ven muy tibios a la hora de actuar en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, logran actuar en consecuencia. Vamos a la información. Mire, ya el INE impide el sondeo de revocación. Bueno, hay una sanción al INE. Se impide el sondeo de revocación, advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo a la información que se ha tenido respecto a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió al INE, al Instituto Nacional Electoral, que pese al recorte presupuestal a su presupuesto, debe cumplir con la realización de la consulta sobre revocación de mandato, o de lo contrario, los consejeros pueden incurrir incluso en responsabilidades penales. Aguas, esto sí ya es algo serio. La información que se dio a conocer el día de hoy, a través de la Suprema Corte, dice que el órgano electoral promovió la semana pasada la controversia 208-2021 contra el ajuste a su presupuesto de 2022. Este juicio fue admitido a trámite. Sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas les negó la suspensión del acto reclamado en lo que hace a cualquier posible suspensión de la consulta sobre revocación de mandato por falta de recursos. Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar, señala el acuerdo del ministro Franco. Dicho artículo transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato advierte que el INE debe hacer los ajustes presupuestales que fueran necesarios para la realización de la consulta. El INE denuncia en su demanda el recorte de 4.913 millones de pesos en su presupuesto para el año próximo, que afirma le impediría cumplir con la consulta programada para el 10 de abril. Sostiene que dicho ejercicio democrático requiere 3.830 millones de pesos. En otra parte del acuerdo del ministro Franco, sí se otorga al INE la suspensión provisional, pero únicamente en cuanto hace al tema de los salarios, por lo cual sus consejeros y altos funcionarios podrán seguir ganando más que el Presidente de la República, por lo menos hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de esta controversia constitucional. Es procedente la suspensión respecto a la forma en cómo se deben calcular las remuneraciones y demás prestaciones de los servidores del Instituto Nacional Electoral, señaló el acuerdo, pero no es todo. De acuerdo a la información que se conoció ayer mismo anoche, ella tarde, cancelaron el registro de 600 auxiliares y promoventes de la revocación de mandato, otro golpetazo generado por el propio Instituto Nacional Electoral. A quienes desconoce el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó la cancelación del registro de 600 auxiliares y promoventes de la revocación de mandato, entre ellos de la Asociación Que Siga la Democracia, que ha entregado 3.7 millones de firmas sujetas a verificación por aportar apoyos que son apócrifos, falsos o irregulares. La decisión se tomó a raíz de una queja del Partido de Acción Nacional que denunció a 10 promotores del eventual proceso de revocación de mandato, así como de sus auxiliares. Dado que señala, han llegado a este instituto un gran número de apoyos vía la aplicación del INE que muestran irregularidades e inconsistencias, como fotos de objetos distintos a la credencial para votar, fotocopias o fotos de pantallas o que se trata de una persona distinta. El consejero, aquí está Ciro Murayama, señaló que de las personas promoventes denunciadas se identifica que han enviado 564 mil 524 apoyos al INE, más de medio millón, pero de estos 71 mil 755, es decir, el 13% son inconsistentes, es decir, se están tomando fotos de objetos, no de la persona titular de la credencial, o se están capturando fotocopias de la credencial, y esta simulación tiene varias consecuencias negativas, que dificulta el trabajo del Instituto de Verificación de las Firmas. Al mismo tiempo, dijo que se está generando un daño a ciudadanos y ciudadanas concretos a los cuales se les está usurpando la voluntad, se están falsificando que ellos están dando su apoyo directamente a la revocación de mandato y se simula que firmaron. Lo anterior, agregó, implica unos inadecuados datos sensibles, personales, como son los que aparecen en la credencial para votar, que no solo es el nombre, también la clave del elector. Cabe señalar que, según el reporte de avance de firmas de apoyos para que se realice la revocación de mandato, hasta ayer se tenían recabados vía la aplicación 1 millón 225 mil 441, es decir, que estos 10 promotores que fueron sancionados han entregado el 46%. Entre los promoventes a los que se les canceló su registro está Gabriela Jiménez Godoy, quien encabeza que siga la democracia, una asociación civil. La consejera Adriana Favela señaló que dicha asociación resulta que de los apoyos que han reunido, el 98.16% representaron inconsistencias porque eran creenciales no válidas. Esto ya es grave. Lo que dice el INE, pues, la comisión de quejas y denuncias del INE también determinó imponer medidas cautelares a cuatro servidores públicos, entre ellos al diputado federal petista Benjamín Robles, por involucrarse en la promoción de la revocación de mandato, pese a que la legislación se los impide. Esto es parte de lo que se está moviendo y de lo que hoy será un tema bastante candente. Dice Mario Delgado que el INE está en una situación desesperada, el INE está buscando aplazar la revocación de AMLO. Es un golpe a la democracia, dijo Mario Delgado. La reacción del líder morenista se da a través de, tras revelarse un proyecto del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, que busca suspender las actividades del ejercicio de revocación de mandato, salvo la recopilación de firmas. Desde luego, Mario Delgado sabe de qué se trata. Golpe a la democracia. Es como el líder nacional de Morena, Mario Delgado calificó el proyecto del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en el que se plantea aplazar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador por falta de recursos. Esto fue lo que dio a conocer Mario Delgado. Y las respuestas, fíjese usted, ya cansados de tantas arbitrariedades en el INE, plantean en el INE aplazar temporalmente la revocación de mandato por falta de presupuesto. En la sesión del Consejo General se discutirá este bienes el día de hoy, la posposición de las actividades de la consulta, salvo la verificación de firmas, pero quitando a los promoventes. Esto es lo que no han dicho y no van a decir los medios de comunicación. Es una medida que va a poner bastante ruido, y le digo bastante ruido porque falta que aparezcan los líderes, líderes de Morena, líderes que no sean de la parte del PAN, del PRI, del PRD, que siguen metidos en el Consejo General del INE, entorpeciendo. De hecho, lo anunciaron en su momento. No estamos a favor, queremos que no se realice esta consulta, pero lo avalaron. Y está claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, se va. No se pueden amparar en un medio de comunicación, como es el caso del periódico Reforma, para decir que hay tantas irregularidades. Eso tendrán que mostrarlo ante las personas que están registradas para verificar las firmas. No solo es lo que diga Ciro Murayama. De hecho, no tiene validez. Hay un clamor generalizado a estas alturas de que ya le paren y que ya se pongan en acción. No Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. No, que los quiten del INE. Ese es el clamor generalizado. Ahora, lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Franco, establece que hay medidas administrativas, penales o de otro tipo. Dice el INE que no les hace nada. Vamos a ver. Esto apenas inicia. ¿Por qué es el reclamo? Ah, por el recorte del presupuesto. Pero si los sueldos no son tocados, los aguinaldos machuchones tampoco. ¿Es una cuestión de corte político? Sí, totalmente. De corte político ni duda cabe. Hay reclamos en redes sociales para que los líderes de Morena, de una vez, se apliquen a lo que es la revocación del mandato y sobre todo que inicien los procedimientos correspondientes para que este instituto tenga una reorganización. Ya deje el cambio, porque eso viene con una iniciativa de ley en la reforma político-electoral que se plantea para el próximo año. Creo que en estos momentos lo que puede Morena avivar es, digo, puede retomarla, no, ni siquiera hace falta otro documento. Hay una denuncia de juicio político presentada por el diputado Gerardo Fernández Noroña. Esto fue, pues a principios de 2021, no se ha movido y está viva. ¿Será que finalmente le entran al baile o será que se quedan tibios, tibios, tibios? La sociedad reclama acciones de parte de los diputadas y diputados, de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, todos. Porque en esto de la democracia vamos todos, hombre. Ni siquiera a ellos les conviene tener un instituto que ha dejado de ser garante de la democracia en el país. Hoy se va a hablar fuerte de este tema. Hoy se pueden definir muchas cosas. Incluso pareciera que apenas va tomando rumbo lo que parece ser la reorganización del Instituto Nacional Electoral. Los consejeros, queda claro, no tienen la menor intención de cumplir con la democracia. Tienen la intención, sí, de obstaculizar todo lo que sea posible una consulta ciudadana que es la democracia participativa. Nos quieren coartar el derecho de participar. Eso es lo que pretenden. La Suprema Corte de Justicia está en el ojo del huracán. Dicen, hay sanciones administrativas, penales o de otra índole. O realizan la revocación de mandato o se atienen a las consecuencias. Pues dicen que no les hace nada. Hoy se reúne Lorenzo Córdoba, Vianelo y todo el Consejo General del INE para aplazar, posponer. No la van a cancelar. Esa sola palabra los mete a la dinámica. Pero bueno, también hay elementos legales que podrían entrar en estas lagunas legaloides para desactivar lo que de fondo quieren. ¿Qué es lo que de fondo persigue Lorenzo Córdoba Vianelo? Ciro Murayama. Pues no realizar la consulta ciudadana. Ir en contra de un mandato constitucional y de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que ahora sí se volaron la barda. Ya no solamente legislan. Ahora pasan por encima del máximo tribunal de justicia en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Qué interesante! ¿Aguantarán el tiro? ¿Se pondrá sabroso? ¿Nos van a dejar? Creo que no. Amigas, amigos, están informadas. Informados, manténganse atentos. Le voy a mantener al tanto de todo lo que pase. Yo los veo más tarde. ¿Les parece? ¡Órale pues! ¡Nos vemos!